Música Yo, Janel Cígenes y Bello Ávila, me encuentro en el Coliseo Romano y me siento gladiadora por un día porque estoy en la arena Estoy en la arena donde los romanos hace más de 2.000 años luchaban contra animales luchaban contra personas y había más sangre de la que hay hoy en día Bienvenidos al Coliseo Romano Música A el Coliseo Romano y me dieron este papelito que tengo acá, de este color debido a que mi entrada tiene la entrada de lo que es el foro a la arena y como es full, completo pues pueden regresar a todas esas cosas y me dieron el papelito identificado con ese color Hasta el siglo XX, ningún edificio superó en capacidad al anfiteatro Flavio El Coliseo, destinado a acoger a las sangrientas diversiones con que los emperadores cortejaban al pueblo de Roma Juegos de gladiadores, batallas navales, luchas con animales El anfiteatro Flavio, más conocido como Coliseo Quizá por la colosal estatua de Nerón que se alzaba en las cercanías constituía parte del entretenimiento público de la antigua Roma Un romano diría que las batallas entre gladiadores estaban bien Pero aquí también habían batallas navales De hecho, en Plaza Anabona se hicieron unas cuantas y eso era como lo mejor de lo mejor en ese entonces Fíjense que todo el Coliseo se inundaba y se podían lograr meter los barcos y hacer las batallas dentro del Coliseo En este momento que estoy acá, se ve todo muy diferente desde una perspectiva y un paradigma totalmente distinto al que vemos de pronto en los videos porque se ve a detalle cómo era en ese entonces la construcción el tipo de piedras, de rocas que utilizaban y que obviamente se utilizaron miles y millones de esclavos para lograr esta maravilla del mundo moderno pero es asombroso estar en ese momento aquí luchaban los gladiadores había sangre, había guerra y se preparaban para sentir a sangre fría lo que era matar animales, matar personas fíjense lo macabro que suena si lo ven desde esa perspectiva nombrales del Coliseo Aleluya Un hecho bastante perturbador, por así decirlo, es que los gladiadores, cuando ya estaban a punto de ser vencidos, se agarraban del muslo de su vencedor y los agarraban para que el vencedor, el gladiador, les colocara la espada en el cuello, obviamente ya para matarlo y como obviamente había gladiadores que fingían su muerte, para asegurarse de que eso no pasara, había un asistente que agarraba una barra de hierro, una barra de hierro y lo tocaba y le daba con un mazo en la cabeza para terminar de matarlo y acabar con su agonía y pobre gladiador, la verdad que sufrían bastante y por eso es que dicen que los cristianos no iban a estos eventos y se distinguían de los demás ciudadanos porque era bastante perturbador ver estas escenas. En ese entonces pues obviamente había muchas personas que se entretenían y se emocionaban con ese tipo de espectáculos, había muchas otras que no, porque era un espectáculo bastante violento y sangriento que se llevaba a cabo acá en el coliseo y me parece algo pues algo bastante loco que pues muchas personas disfrutaban en ese entonces de eso, más sin embargo hoy en día las corridas de toros en los que pues el humano es el que persigue al toro, pero en ese entonces era humano contra humano y era divertido porque era pues es considerado como un circo en ese entonces en donde lo que más entusiasmaba a las personas era ver morir a otras y ver como luchaban para sobrevivir, obviamente pues siempre había un vencedor, un derrotado y un público que los aclamaba por tan grande espectáculo que se llevaba a cabo en el coliseo los asientos reflejaban la jerarquía de la sociedad romana, cuanto más poderoso eras más abajo estaba sentado, así que los senadores estaban sentados en el nivel inferior, más cerca de la acción, mientras que las mujeres, los hombres y los esclavos más pobres sólo podían sentarse en el nivel superior, además no todo el mundo era bienvenido en el coliseo, actores, los enterradores y ex gladiadores no podían asistir a ningún espectáculo. Una de las más tristes curiosidades del coliseo de Roma es que se calcula que en las peleas entre gladiadores que se celebraron murieron unas 400 mil personas y más de un millón de animales. El anfiteatro se ha convertido en un símbolo contra la pena capital, la pena de muerte fue abolida en Italia en 1948, desde el año 2000 las autoridades romanas mantienen el edificio iluminado durante 48 horas cada vez que en algún lugar del mundo se le conmuta o aplaza una sentencia de muerte a un condenado. Algo que me parece sumamente interesante es que utilizaban animales como leones, panteras, tigres, hasta hipopótamos y luchaban con ellos. Muchos de los animales tenían que matarse allí y acababa el combate cuando uno de los animales era asesinado por un gladiador o por otro animal. Eso es bastante interesante saberlo. Y pues obviamente miren la cantidad de animales que utilizaban, utilizaron en los 100 días de aperturas que tuvo el coliseo, más de 9000 animales entre los que nombré anteriormente. Todas esas especies, fíjense como las cazaban y las colocaban allí como en backstage para que fueran literalmente a dar el espectáculo de su vida a esos animales con esos gladiadores. Bajo el coliseo hay numerosas salas y pasadizos subterráneos que reciben el nombre de hipogio. Aquí estaban los animales y los gladiadores antes de sus combates. Habían 80 pozos verticales que iban del hipogio a la arena, la cual también cuenta con 36 trampillas que se utilizaban para efectos especiales. El coliseo romano pudo haber sido una fábrica de lana. El Papa VI V quiso convertir esta maravilla en una fábrica de lana. Su plan incluía crear una zona de trabajo en la arena y viviendas para los trabajadores en la zona superior. Suena a broma porque por suerte nunca llegó a hacerse realidad. Cuando el Papa murió en 1590 la idea quedó en el olvido y ahora lo podemos visitar como un atractivo turístico. El Coliseo se convirtió en el mayor anfiteatro romano con una estructura elíptica de 188 metros de longitud, 156 metros de ancho y 57 metros de altura. Realizado en ladrillo y cubierto con travertino se dividía en cinco niveles con una capacidad para más de 50 mil personas. Bueno chicos, hemos llegado al final de este video. Me ha impresionado la cantidad de personas que vienen a ver obviamente esta maravilla. Pero es algo que es sensacional imaginarse todo lo que pasaba aquí y que en este momento pues es algo que es historia que todo el mundo nos impresiona y que pues nos parece de cierto modo algo bastante fascinante, exótico por así decirlo. Pero que en ese entonces imagínese la cantidad de personas que de pronto estaban en contra de lo que se hacía acá adentro o de que en ese entonces todo el mundo tal vez quería formar parte de esas batallas entre gladiadores para formar parte de algo o ser parte de la historia. Fíjense lo impresionante que es saber estas cosas. Son las 4 y 30 de la tarde y bueno ya sacaron a las personas del coliseo. Yo quería venir aquí al foro, al foro romano, pero pues ya a esta hora ya está cerrado. Hoy más sin embargo pues quería que tuvieran información a la mano de cómo es venir al coliseo. En este momento lo que voy a hacer, porque muero de hambre, es ir a un restaurante. Dicen que hay unos muy buenos por acá cerca del coliseo y que venden comida muy económica. Obviamente también hay comidas que son bastante exageradas en su precio, pero voy entonces a averiguar qué encuentro para probar el día de hoy. Ya que bueno, ya he probado la pasta, he probado el vino, cerveza. Para eso también hay otro vídeo de comidas que está en el canal y que lo pueden verificar. Porque sí, fuimos por comida de Italia y obviamente era importante saber cuál era el sabor que tenía. Porque pues aquí en Italia la comida está denominada como la mejor comida del mundo. Entonces creo que sí, tiene su puesto merecido. Y bueno chicos, yo me voy. Eso es todo por hoy. Y hasta un nuevo vídeo, my travelers. Aun cuando en la actualidad el coliseo romano se encuentra en ruinas, nos sigue impresionando por su gran tamaño y belleza. Y es por ello que desde el 2007 es considerado una de las siete maravillas del mundo moderno. El coliseo romano es actualmente el símbolo de Roma en el mundo. Y se ha convertido a través de los años en un tesoro histórico y arqueológico, capaz de recordarnos la grandeza del Imperio Romano. De acuerdo a un cálculo realizado por el Ministerio de Cultura, el anfiteatro Flavio recibe 6 millones de visitantes al año. Y ocupa el primer lugar entre los monumentos más visitados de Italia. Es por esto que te recomiendo que si en tus planes está visitar el coliseo romano, lo hagas en el horario más temprano posible. Y además de esto recuerda que puedes comprar las entradas con mucha anticipación desde la página oficial del coliseo romano. Hasta un nuevo video my travelers, no olviden suscribirse, comentar y activar la campanita para un nuevo video. Chau chau.